En una villa nació Con experiencia, sedienta ambición De llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Diego! En una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó Una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de Cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A Ponto que debutó ¡Parado! ¡Parado! ¡Claro se fue quien corrió! ¡Parado! ¡Parado! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Parado! ¡Parado! Nació la mano de Dios ¡Parado! ¡Parado! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Regó de gloria este suelo ¿¡Parado! ¡Parado! Para el número uno del mundo ¡Parado! ¡Parado! ¡Parad! ¡Parado! ¡Parad! ¡Parad! De misterioso sabor y prohibido placer En su hábito al deseo Dios santo otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parador, parador La doce fue quien corrió Parador, parador Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Lleno de gloria es el suelo Olé, 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 olé Diego, Diego 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 Y todo el pueblo cantó Parador, parador La doce fue quien corrió Parador, parador Su sueño tenía una estrella Tierra de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Rego de gloria es el suelo Rego de gloria es el suelo Rego de gloria Te quiero, Diego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!